Medellín, todos por la vida. Bueno, ya estamos aquí casi en proceso de terminar ya nuestros gigantes de flores este año. Estamos haciendo un homenaje a nuestros festivales y carnavales de toda Colombia. Les extiendo una invitación a que vengan y disfruten de los gigantes de flores este año. Estamos en Casa Mayor y están espectaculares. Medellín, todos por la vida.